Pero de Boca no me preocupa nada, y otra cosa, si ellos ponen a Palermo en el banco, yo lo pongo a Enzo, así que no hay problema. Enzo, 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 enzo. Enzo, 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 enzo. Enzo, enzo, enzo. Enzo, 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 enzo. ¡Gol de Boca en otro final de película! Viene Palermo de Boca a los 22 minutos mientras protestan los 10 jugadores de River, el loco Martín Palermo dice que Boca le está ganando a River por 2 a 1. ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca en el número 7 de Martín, del loco de Martín, de Martín, Palermo! 21 para Cristian Jiménez, se retira con el 9, aplausos por un lado, silbidos por el otro, Martín 100 Palermo. Se la van a parar al ep especially, ¡qué jugada que hiciste Apache, me encantó, me encantó, me encantó! Viene Palermo que hiciste el 1 que va, con los puños se lo regala a Caña, ¿qué hiciste Barbosa? ¿Qué te pasa Marialito? Aquí la tiene Cardoso El centro de Casini para Martín Y de Chilera, golazo Gool 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 Martín, ahora son goleador del campeonato Martín Señoras y señores Estupendo a los 16 El goleador de Boca El ahora goleador del campeonato Martín, Martín Palermo Se había quedado como último hombre Rasotti Sale Montoya Palermo Gool 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 De Boca 9 minutos del segundo tiempo Boca, que estaba perdiendo 2 a 1 ahora gana 3 a 2 de una manera u otra el que le va a entrar a la pelota Román que está pidiendo que se acerque vaya a saber por qué jugada Mouche, allí llegó Mouche, Román Mouche y ahí, se la devuelven o no, a ver un zurdo y un derecho, va el zurdo Panermo no pudo Panermi el segundo GOOOOOOOL GOOOOOOOL de Boca el último clásico de Martín soñó y lo hizo realidad a los 30 minutos con gol del eterno Martín Palermo Boca le está ganando a River por 2 a 0 no es la tarde de Carrizo el arquero de River quedó en ese mano a mano el recuerdo de la jugada va a destacar para que este es su último clásico lo encuentre marcando el segundo gol salió mal Carrizo con autogol el primero que abrazo de Martín con el banco con el arturo 2 a 0 gana Boca se vio un cambio en Perú hay corner para la Argentina y es la última igual a la Argentina sin palabras realmente sin palabras igual a la Argentina frente a Perú 1 a 1 le va a pegar el Pocho Insúa es la última pelota del partido viene el centro quedó bollando ¿para quién? para Di María ahí está Di María otro centro la pelota le quedó para el Pocho pegale ahí va el Pocho gol 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 argentino gol argentino gol argentino gol argentino a los 47 minutos 30 Martín sí fuiste vos Martín fuiste vos Palermo 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 el hombre de la película el hombre de todos los libros Martín Palermo Palermo le da otra vez el exígeno a la Argentina Martín Palermo señores Palermo en otra película de Martín en otro capítulo del ídolo Palermo señores Palermo le da la victoria a la Argentina aquí está Martín Palermo la Argentina sobre la hora le gana 2 a 1 a Perú Martín Palermo y ahí tiene usted la explicación y Palermo que le mete respiración boca a boca produce la resucitación le da otra vez aire al equipo argentino le pone nuevamente alas a la esperanza seguimos con el último capítulo de ti la pulga, Clemente libre la pulga, la pulga, Clemente libre la pulga, la pulga, la pulga a ver, a ver, a ver, a ver el arquero Palermo, Palermo, Palermo Cantalo, Cantalo, Cantalo Cantalo, Cantalo, Cantalo Goal 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 ¡Argentino, Palermo, Palermo, Palermo! Mientras se preguntaba, durante el primer tiempo, ¿habrá lugar para un capítulo más, señora, de su hijo de Palermo? Sí, señor, se escribe esta noche. Palermo y de derecha en una Copa del Mundo. Argentina 2 se va a abrazar con Paradona. Sí, Palermo se abraza con Diego. Usted lo grita a la República Argentina. Sí, lo marcó Palermo. Argentina 2, Grecia 0. El gol lo hizo Martín Palermo. Después de sufrir tanto ante un equipo duro, que hacía marca personal, que se abroquelaba atrás, tantas satisfacciones. Recién hacíamos un recorrido por los hechos que se han producido en este partido, que son históricos. Y aquí, señores, el penúltimo capítulo de la historia de Palermo. Nunca se escribe el último. Aquí en la Copa del Mundo, Palermo se abraza con Maradona de esta manera. Una apuesta de Diego cuando lo trajo al Mundial. Una apuesta de Palermo.